...donde se van a tratar temas como, por ejemplo, el circuito frontal, un tema que es muy importante para la provincia de San Juan y que beneficia a mucha gente, que es el régimen diferencial de los trabajadores de IAT. No, a través no, porque hemos trabajado del frente de todos para encontrar todos los acuerdos posibles de poder afrontar una sesión donde otorguemos más derechos a la gente y donde una vez por todas podamos, en el marco de la democracia y ya casi culminando el año ordinario de la Cámara de Diputados, recordemos que termina en noviembre, podamos sacar temas y aprobar leyes que son más importantes. Así que está trabajado desde el bloque del frente de todos los diputados en generar un amplio consenso, en también poder avanzar con las reuniones de las comisiones pertinentes y poder así, esta sesión que vamos a contar mañana, a pesar de estar atravesando una situación electoral, poder llevar adelante y aprobar temas, como dije recién, que amplían derechos. Uno, desde que estuve trabajando fuertemente, hace meses ya, logramos incorporarlo nuevamente en el orden del día, que era todo un desafío también, el régimen diferencial para los trabajadores de IAT. Sí, porque, bueno, coordiné con ellos y viene a Emilio Sánchez, secretario general de COEVA, a nivel provincial, en San Juan, y también un señor que es trabajador de viña, justamente. Creo que esa persona va a ser el testigo y que va a representar mañana en el palco, en el recinto, nos aprobemos la ley, va a representar a sus colegas, trabajadores viñateros, por eso es que ha venido a Buenos Aires y a recercarte del testigo. Sí, hay una sesión donde van a haber muchos oradores, una sesión donde el orden del día está bastante cargado. En todos los temas, por ejemplo, se van a tratar la sesión de terrenos a las provincias, en esa San Juan tiene también un terreno que es en la Villa Veras Time, el departamento Positos, una sesión donde se va a tratar también, por ejemplo, el tema de la creación de un programa de integración y de protección integral sobre las personas en situación de calle, se va a tratar también, bueno, viñateros, etiquetados frontales y todo lo que mañana tiene. Lo que pasa es que tenemos muchos oradores también, para su novedad este consenso dentro de la Cámara de Diputados y poder que se pongan a estar todos desde sus provincias y los víctimas de los intereses territoriales. Y eso va a depender de la promulgación del ejecutivo, pero sin duda que sí. La intención es que puedan los trabajadores viñateros poder recibir ese beneficio y poder jubilarse unos años antes y con menos aportes en este año 2021, que ha sido tan duro y tan golpeado. ¡Gracias!